Buenas noches, bienvenidos a UCAM TV en este arranque del mes de abril. Espero que hayan tenido también un gran inicio de semana. Nosotros vamos ya con nuestro repaso semanal a las noticias de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Noticias que pasan hoy por la creación de la Cátedra Europea de Políticas Públicas, Tributos y Familia, el desarrollo de una nueva edición de las Olimpiadas Científicas en los campus de Cartagena y Murcia o la entrega de distinciones a cuatro egresados de la UCAM por parte del Colegio de Economistas. Eso, entre otros asuntos que queremos acercarles. Comenzamos. El Cristo Universitario de la Salud ha recorrido hoy el campus de los Jerónimos. Lo ha hecho en una procesión que partía del templo y en la que participaban miembros de la Brigada Paracaidista Bripac Zaragoza V y del Consejo de Gobierno, así como de la Comunidad Educativa de la UCAM. Especial y emotivo para la Universidad Católica San Antonio de Murcia, el Cristo de la Salud que custodia la UCAM ha podido salir en procesión. Lo ha hecho desde el Templo del Monasterio de los Jerónimos, rodeando el claustro de la Universidad Católica en un desfile solemne. Procuramos que sea un día también cercana ya a la Semana Santa, de sensibilizar también en esta tradición que también tenemos en España y en otros lugares, de procesionar las imágenes recordando también que nuestra vida es un camino hacia la vida eterna. Después de varios años sin poder llevar a cabo esta procesión, la comunidad universitaria junto a la Brigada Paracaidista, Bripac Zaragoza V, han podido revivir este emotivo momento. Encantados de estrechar lazos una vez más y de estar acompañando a la Universidad. A nosotros la Universidad es un centro de referencia. Nosotros vamos a hacer físicamente el traslado de nuestro Cristo. Entonces va a ser nuestra escuadra de gastadores, que son aquellos que abren todos los desfiles, los que van a aportar al Cristo. Posteriormente colaboraremos en la ofrenda de flores y recitaremos la oración paracaidista y daremos los gritos paracaidistas, que son la tradición pura nuestra. Tras sonar el himno de España, se ha cantado una saeta y se ha hecho una ofrenda floral a la Virgen. Un acto previo a la Semana Santa en el que además se ha querido poner en valor el trabajo de la Brigada y recordar a los caídos. Ellos también la verdad es que hacen un gran aporte a la procesión, con su entusiasmo, con el valor ejemplar también que están haciendo las Fuerzas Armadas. Lo hemos visto también en este tiempo de pandemia, cómo se han volcado con la población, cómo han estallado al servicio. Espíritu de Semana Santa presente en esta cita que ha acogido el campus de los Jerónimos y que ha permitido a los miembros de la comunidad académica vivir una jornada especial de oración. Junto a la Federación de Asociaciones de Familias Católicas de Europa, la UCAM pone en marcha la Cátedra Europea de Políticas Públicas, Tributos y Familia. El objetivo es desarrollar diferentes acciones y proyectos que pongan en valor el papel de la familia en la sociedad. Con la firma de este convenio se constituye la Cátedra Europea de Políticas Públicas, Tributos y Familia. Nace del acuerdo suscrito entre la UCAM y la Federación de Asociaciones de Familias Católicas de Europa. Yo creo que es un paso muy importante porque aquí hablamos de lo que es la piedra sillar de nuestra sociedad, la familia, en torno a la cual giran aspectos como la demografía, en torno a la familia gira el desarrollo económico, en torno a la familia giran los aspectos existenciales. Es muy importante que el lenguaje y los conceptos, cómo se abordan los problemas de las familias en Europa, cambien y se adopten y sirva esta Cátedra sobre la familia para ayudar a las estancias políticas a tomar mejores decisiones. Presente en 18 países de Europa, esta institución se ocupa de presentar y hacer valer las necesidades de las familias ante las instituciones europeas. Interés por el cuidado y defensa del núcleo familiar, también presente en la identidad de la UCAM, que busca servir como espacio para la reflexión sobre el papel de la familia como pilar fundamental del crecimiento y desarrollo social. Se puede reflexionar sobre la función de la familia como recurso, la función de la familia como una institución privada de relevancia pública. Se puede reflexionar también sobre la justicia fiscal, porque lo que la familia quiere es que sea reconocida la justicia. La familia no quiere privilegios, quiere que el gobierno, que los países tengan una idea justa sobre la familia. Para conseguir este objetivo necesitamos también de la universidad, porque se trata de una manera nueva de hablar de familia, no para defender la familia, pero para convencer que la familia es un recurso que puede permitir a la sociedad mirar al futuro. Mensaje que se trasladó también en el marco de la creación de la nueva Cátedra a decenas de alumnos y docentes en esta ponencia sobre las políticas económicas y familiares vigentes en Europa. Cerca de 300 alumnos de bachiller y formación profesional de la comunidad han participado en las Olimpiadas Científicas de la UCAM. Impulsado por el Vicerrectorado de Investigación con el apoyo de la Fundación Séneca, el evento se ha vuelto a celebrar en modalidad presencial. Las pruebas estaban centradas en las áreas de arquitectura, deporte, enfermería, ingeniería de telecomunicaciones, fisioterapia, farmacia, ingeniería informática e ingeniería de caminos. Regresan a la modalidad presencial las Olimpiadas Científicas de la UCAM. Estamos muy contentos además porque entendemos que el celebrar las Olimpiadas de forma presencial es una oportunidad para que los jóvenes de bachillerato y de grados superiores de formación profesional puedan visitar la universidad y que tengan ese primer contacto con el mundo científico. De modo que pueda despertarse en ellos el interés por estas ramas, además de promover la cultura del esfuerzo. Y que ellos entiendan que el esfuerzo tiene una recompensa y como recompensa a los mejor clasificados de cada una de las áreas de conocimiento, pues les ofrecemos al primer puesto el 100% de la matrícula gratuita del primer año de la carrera que corresponda al área de conocimiento, más algunos regalos como puedan ser tablets o regalos más tecnológicos. Al segundo clasificado se le ofrece el 60% de la matrícula y al tercer clasificado el 40% de la matrícula. Yo creo que son unas recompensas interesantes y les invitamos a todos a que disfruten de ese día como una convivencia en la universidad y que además conozcan a mucha gente de su edad. Más de 200 alumnos han participado en las diferentes pruebas distribuidas en las áreas temáticas de deporte, materias politécnicas y ciencias de la salud. Tras el campus de los Jerónimos será el turno, la jornada del jueves 31, de la sede de la UCAM en la ciudad portuaria. Más de 100 alumnos de seis centros educativos han participado en las quintas olimpiadas científicas de la UCAM en el campus de los Dolores de Cartagena. La verdad es que hemos visto mucha ilusión, muchas ganas de participar, que a través de estas líneas de apoyo y el fomento del talento científico y la búsqueda de nuevas incorporaciones al camino científico, pues ha hecho el desarrollo de estas jornadas que se complementan con pruebas teóricas y de idiomas a la vez que con pruebas prácticas de los propios títulos. Unas jornadas enriquecedoras ya no sólo en conocimiento sino también en nuevas experiencias. Los alumnos de bachillerato han podido disfrutar durante toda la mañana de la vida universitaria y de cómo la UCAM trabaja para que ésta sea la etapa más fructífera en lo personal y profesional. Los segundos y terceros también unos porcentajes muy importantes, aparte de premios como pueden ser tablets o dispositivos electrónicos que en estas edades la verdad es que los disfrutan un montón. Una meta que será más cercana para los ganadores de estas olimpiadas ya que recibirán una bonificación del 100% en el primer curso de los grados de ciencia e investigación. Que disfruten de la vida universitaria por un día, que aprecien y que se lo marquen como una meta futura, viendo una universidad como es la UCAM, ejemplo, para poder formarse y poder desarrollar ese talento científico. Recompensas al esfuerzo que son el punto de partida de las trayectorias profesionales de estos jóvenes. Más cosas del grado en Gastronomía de la UCAM. El primer grado dual de la región y uno de los primeros en España ha recibido el informe favorable previo al proceso de verificación de nuevas titulaciones. Es uno de los asuntos tratados en el último Consejo Interuniversitario celebrado en Cartagena. La institución católica también ha destacado los informes verificados y aprobados por la comunidad del grado en Fundamentos de la Arquitectura y de la nueva oferta de máster en ejercicio físico. Además, la UCAM ha anunciado que próximamente se presentará de manera oficial el grado en Veterinaria, verificado por ANECA y aprobado por el Consejo de Universidades. Estamos hablando del primer grado dual de la región de Murcia y uno de los primeros de España. Es un grado complejo en el que hemos trabajado estrechamente con las empresas que van a colaborar, que ofrece todas las garantías en cuanto a competencias y que va a tener la riqueza de poder desarrollar parte de esa formación directamente en la empresa por personal cualificado. Próximamente haremos una presentación oficial en la universidad de dicho grado de los objetivos que pretende, de los medios y de las personas que van a componer el claustro de dicho título. Y al frente de esa presentación estará nuestro presidente, don José Luis Mendoza, y que supone un avance muy significativo tanto para la región como para la universidad. Cambiamos de asunto, les hablamos ahora de una tesis doctoral enmarcada en la actividad del Centro de Estudios Olímpicos de la UCAM. Reconocido por el Comité Olímpico Internacional, el Centro de Estudios Olímpicos de la UCAM desarrolla una amplia actividad científica. Entre los estudios llevados a cabo se encuentra esta tesis doctoral centrada en analizar los factores vinculados al éxito deportivo del equipo olímpico español. Sobre todo una fecha muy concreta, entre 2008 y 2016, en el que los resultados fueron especialmente buenos para nuestro país. Por lo tanto, después de hacer unas primeras indagaciones iniciales, llegamos a la conclusión de que era necesario hacer un análisis pormenorizado y específico de nuestro país, algo que no se había hecho hasta entonces. Sí que existían estudios internacionales, pero no en el caso de España. Para ver posibles condicionantes relacionados con la obtención de preseas en unos juegos. En este caso se encontraron dos tipos de factores. Los factores de tipo macro, que serían de tipo estructural, y los factores de tipo político, es decir, aquellas decisiones de los legisladores que pueden llevar a un mayor o un menor éxito. Hallazgos que hemos encontrado en esta tesis doctoral, por ejemplo, hemos podido ver que la riqueza nacional del país no está relacionada con el éxito olímpico. España ha sufrido diferentes fluctuaciones económicas, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, y, con claramente lo que ocurre en otros países, en España el que tengamos una menor inversión en deporte, una peor situación financiera, no hace que España gane menos medallas, sino todo lo concrario. Otra de las conclusiones es que el modelo desarrollado por la UCAM de carrera dual y apoyo al deportista de élite, ofrece una gran ventaja competitiva. Aquellos países, como se está haciendo en este país, y aquellas instituciones como la UCAM, que apoya al deportista estudiante a hacer una carrera y al competir al mismo tiempo, tendrán más opciones de medalla en el futuro. Son varias las conclusiones. Por ejemplo, hemos podido demostrar que, en el caso de las mujeres, las mujeres olímpicas españolas aprovechan mejor todas las medidas de apoyo y todos los recursos que tienen, a pesar de ser inferiores a los hombres. En España el deporte sigue siendo eminentemente masculino. Hay mayores becas a las mujeres, tienen mayores puestos en los centros de alto rendimiento. Aún así, las mujeres, aún clasificando en menor cantidad para unos Juegos, sacan mejores resultados y tienen más opciones de volver con una medalla. Diferentes resultados los obtenidos en este estudio pionero, que busca servir como referencia a otros investigadores para que puedan seguir trabajando en esta línea. Y hablando de deporte, les acercamos ahora a un evento solidario que ha hecho parada en la UCAM este fin de semana. Triatlón solidario por el TEA, el Trastorno del Espectro Autista. Es el evento que ha unido a las fuerzas de la Fundación Ocho Tumbao de Dani Rovira, Astrade y la UCAM para visibilizar esta enfermedad. Tenemos acciones puntuales de cultura, de deporte durante todo el año desde la Fundación de Dani Rovira y Clara Lago. Y este ya se ha quedado un poco con el sello de la UCAM y el sello de Murcia, pues ya es el segundo año que lo hacemos aquí. Y van a estar en los puntos de avituallamiento, no solo voluntarios, sino también chicos con TEA de Astrade que quieren participar y colaborar. Pues ayudar en el puesto de avituallamiento. Sí, agua y todo eso. Y ya en el final de la carrera, el último kilómetro, correrán junto al equipo. Después de la primera prueba de agua en la piscina municipal de Archena, el equipo de deportistas encabezado por el creador de la Fundación, Dani Rovira, llegó a las instalaciones de la UCAM, donde tuvieron tiempo de coger fuerzas, dejar sus bicicletas y ponerse en marcha para el último tramo del camino a pie hasta la sede de la Asociación Astrade, un recorrido en el que estuvieron arropados por un grupo de ciclistas voluntarios. Yo tengo un hijo que tiene 31 años y llevamos desde la asociación, desde Minuto 1. Y gracias a la fundación de 8 tumbados de Dani Rovira, pues estamos buscando la financiación para un software de diagnóstico. En este caso vamos a ayudar a Astrade para el tema de que ellos quieren un robot, para los niños, para el tema de la detención temprana del autismo. Es decir, cada historia del HALF tiene una historia. Esta historia es la historia de Astrade. En concreto, un robot que se llama Bebé Miradas y ayudará a los niños de la región gracias a este triatlón solidario. El Bebé Miradas es un robot que diagnostica el TEA en bebés a partir de los cuatro meses. Ayuda a hacer un diagnóstico muy, muy precoz. Entonces, con eso vamos a conseguir que muchos bebés con TEA no desarrollen tanta sintomatología y tengan un pronóstico muchísimo mejor en la región de Murcia. Una tecnología pionera en España que permitirá detectar el trastorno del espectro autista en bebés menores de un año. Más cosas. El Colegio de Economistas de la región ha reconocido a cuatro egresados de la UCAM en sus premios Economía y Empresa 2021. Reconocimiento a los futuros economistas y expertos en marketing de la región. Han recibido un galardón los mejores expedientes académicos y los mejores proyectos fin de carrera. Entre ellos, cuatro alumnos de la Universidad Católica de Murcia. Consiste en una solución alternativa para el golf a largo plazo y es un ti de bambú. Es un pequeño palo que se inserta en el césped donde tú puedes poner la bola y se biodegrada con el paso de los años. No contamina, cero emisiones y es una solución alternativa a largo plazo para el golf que puede ser bastante interesante. Ha cubierto el hueco también, aparte de la viabilidad en zonas rurales, incrementar la población, sobre todo también el hecho de rehabilitar los espacios que se están derribando y mantener esa historia y esa cultura que hay en las zonas rurales. Ha sido un camino de esfuerzo y superación en el que han contado con todas las herramientas, apoyo y confianza de la UCAM. Aportar formación, además formación no solamente técnica sino en valores, porque sabes que en la UCAM tenemos unos principios muy claros en ese sentido y yo creo que ahí está la diferencia con respecto a las demás universidades, que nuestros valores van siempre por delante. Un evento que coincide con el centenario del Colegio de Economistas, una profesión que según el consejero Luis Alberto Marín... Profesión que nunca pasa de moda. Yo creo, yo soy economista y por tanto no puedo hablar mal de mi profesión, pero es la mejor profesión del mundo. Es una, en continua actualidad, en continuo reciclaje que te obliga a estar permanentemente formándote, permanentemente activo y que tiene una aplicación inmediata en la sociedad. Una profesión con un mercado laboral muy amplio y con unos objetivos, sobre todo en el escenario actual, que son retos importantes para toda la sociedad. En materia de salud les hablamos ahora del primer simposio internacional de enfermería y salud escolar celebrado dentro del programa de un congreso nacional que ha tenido como sede central el campus de los Jerónimos. Además de espacios formativos centrados en la impartición de las diferentes materias, las escuelas o centros de primaria y secundaria deben desarrollar también acciones que promuevan la prevención sanitaria y hábitos de vida saludables entre su alumnado. Para ello se hace esencial la figura del profesional de la enfermería. Todavía España no es uno de esos países, como si lo es Reino Unido, Estados Unidos o Japón, donde hay un enfermero o una enfermera en cada colegio. Pienso que ese logro social España aún no lo ha conseguido, ciertamente es un logro caro y no fácil, pero nuestros niños todos sabemos, como padres sabemos, que estarían mucho mejor protegidos, su salud mejor garantizada si hubiese un enfermero o enfermera en cada colegio. Para dar visibilidad a esta cuestión se ha celebrado en la UCAM el primer simposio internacional de enfermería y salud escolar. Junto a la asociación de ISNA y ACESE, pues consiste básicamente en reunir todas las iniciativas y todas las propuestas que hay a nivel mundial sobre la enfermería escolar, para de alguna forma poner en común las cosas que tengan relación en esta implantación de la figura de la enfermera escolar y tener en cuenta qué proyectos o qué iniciativas funcionan mejor en según qué contexto internacional. Cómo están trabajando las otras enfermeras, ver sus objetivos, sus competencias, conocer sus metodologías y ver cómo las podemos aplicar en nuestro país para integrar las enfermeras escolares en todos los centros escolares de nuestro país. Objetivo de este encuentro científico que por primera vez se celebraba en España y que ha tenido el campus de los Jerónimos como escenario a fin de dar visibilidad a una necesidad que impera en el ámbito educativo de nuestro país. A la incubadora de alta tecnología de la UCAM nos vamos ahora para hablarles de un proyecto internacional. Se trata de una investigación en la que participan cuatro países europeos y que busca ahondar en el impacto de la industria 4.0 en relación a la empleabilidad. La incubadora de alta tecnología UCAM, HITECH, ha acogido el tercer encuentro de un importante proyecto europeo que busca analizar el impacto de la industria 4.0 en lo relativo a la empleabilidad. El enfoque del proyecto está desarrollado en base a una nueva era. Hay que enfocarse en la responsabilidad social de las corporaciones de la industria 4.0, es decir, la situación de una generación basada en la robótica. La responsabilidad empresarial hoy en día es algo que debe dar respuesta a los problemas de los países. Preguntas como los robots van a disminuir la contratación de mano de obra de trabajadores y trabajadoras. Eso es un debate antiguo. Empezó con el ludismo y, por cierto, el ludismo se equivocó, pero el debate sigue vigente y sigue vigente, por ejemplo, en materia de quién cotiza por el trabajo que hacen los robots. Nosotros estamos trabajando ese ámbito desde la perspectiva social, desde la perspectiva medioambiental. Se trata de un estudio pionero en Europa en el que la UCAM participa junto a socios de Bulgaria, Serbia y Alemania. Tras una etapa inicial se encuentra ahora en la fase de diagnóstico. Es el momento de explotar los datos, de estudiar los datos que hemos obtenido de los distintos análisis cuantitativos y cualitativos y entramos en las propuestas. Que conoceremos junto a las conclusiones generales tras el verano. En Bulgaria tendrá lugar la reunión final que se convocará en el último trimestre del año. Y otro proyecto europeo que se desarrolla desde hace cinco años. En este caso está relacionado con la gastronomía y, en concreto, con la producción local. Durante más de cinco años se ha prolongado este proyecto en el que participa la UCAM junto a instituciones de Portugal, Italia y Francia. Socios que estos días han podido conocer las instalaciones de la Universidad Católica San Antonio y también nuestra comunidad. Desde el producto hasta las formas de elaboración del producto. Gira todo en torno a la gastronomía pero poniendo mucho el acento en la producción local. Queremos que los alumnos que vienen de Francia, de Portugal y de Italia, sepan qué hacemos de especial en nuestra tierra. Desde la actividad pesquera en todo el litoral, pasando por la ganadería o la recuperación de especies vegetales, llegando a los vinos de la tierra. Esto tiene visos de continuidad en un proyecto posterior en el que todas estas vivencias, toda esta información que estamos recopilando y que los alumnos son protagonistas, son los que realmente lo están recopilando, genere una especie de herramienta, ya veremos si virtual, ya veremos si una aplicación donde se pueda poner en el escaparate a todos los productores locales de la región de Murcia, de la región de Moura, de la región de Burdeos o de la región de Parma. Todo a fin de elaborar una completa ruta de sabores europeos. Hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Hacemos un alto en el camino con motivo de la Semana Santa y de las fiestas de primavera, pero regresamos el próximo martes 26 de abril. Aquí les esperamos con toda la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ahora les dejamos con Martínez y García. Gracias por su confianza un martes más, sean felices y cuídense. Gracias por ver el video.